Hoy he ido a dar un pase esta mañana y no he podido evitar parar y comprarme castañas, que también es muy típico de esta época invernal, no solo navideña. Sí, bueno, la época es desde prácticamente todo el otoño hasta final del invierno, pero es verdad que cuando aparece el frío, pues vemos en las calles muchas personas que venden castañas asadas y bueno, la verdad es que es un fruto seco que está muy bien. Yo no sé si tú te acordarás, pero yo de pequeña te contaba un cuento. De Mariuca la castañera. Efectivamente, te lo veía. Sí, 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 pero bueno, vamos a centrarnos en su... Al tema, yo las he pesado, porque ya sabes que yo como no sé cuánto pesan cada cosa, siempre voy pesando y aproximadamente 10 castañas del tamaño medio, más o menos normales, eran 100 gramos, o sea, 10 gramos por castaña. Muy bien, me parece una idea estupenda. Y nos tomamos en el cucurucho este que te dan 12, 14 castañas. Bueno, pues vamos a hablar de 10 castañas, que serían los 100 gramos y esta vez vamos a respetarlo como se suele explicar en los libros de nutrición. Lo primero que hay que decir es que la castaña es un fruto seco que tiene menos de la mitad de las calorías que los otros frutos secos, que almendras, que nueces, pistachos, etc. De hecho, 100 gramos de castañas tienen solo 165 calorías. Pero no lo sabía, yo creía que muchas más. No, no, no. ¿Por qué? Porque tienen muy pocas grasas. Tú piensas que los frutos secos tienen, muchos de ellos tienen 55 y 60% son grasas. Y en la castaña, grasa es 2,5 gramos, nada más. La castaña lo que tiene es una proporción importante de hidratos de carbono. De hecho, de 100 gramos de castaña, 36 gramos son hidratos de carbono. Son hidratos de carbono complejos, es decir, de los que pasan a la sangre lentamente. Pero este dato, por ejemplo, es importante que los diabéticos lo conozcan porque si se comen 100 gramos de castaña, están tomando 36 gramos de hidratos de carbono que equivale, según las raciones de hidratos de carbono, a 3 raciones y media. Y a esto los diabéticos entienden muy bien lo que quiere decir esto. Pero vamos, 36 gramos de hidratos de carbono. Luego también la castaña es bastante rica en fibra. De hecho, 100 gramos de castaña tienen 5,5 gramos de fibra aproximadamente, lo cual hace que esos hidratos de carbono pasen lentamente a la sangre. ¿Qué más nos puedes contar? Bueno, con respecto a los minerales hay que decir, iones y minerales, por ejemplo, que tiene mucho potasio. 100 gramos de castaña tienen 500 miligramos de potasio. Eso es un dato importante porque, por ejemplo, las personas que tengan insuficiencia renal no deben de tomarla o deben de tomarla en muy poca cantidad por esa riqueza en potasio. También son muy ricas en magnesio, 250 miligramos prácticamente. Como ven, no hay que tomar suplementos de magnesio cuando hace una alimentación variada. Fósforo, 256 miligramos. También tienen pequeñas cantidades de calcio, 14 miligramos. Y luego son muy ricas en ácido fólico. Sabes que el ácido fólico es muy importante en todos los procesos de la división celular. En resumen, podríamos decir que es un fruto seco con no muchas calorías, unas 165 o los 100 gramos, rico en fibra. Y luego con vitaminas, minerales, antioxidantes, etc. Pues me quedo muy satisfecha. Entonces, si voy por la calle, noto el olor y me apetece, me estoy tomando algo saludable y tampoco muy calórico. Efectivamente, bastante saludable. Y te voy a contar una curiosidad. Por ejemplo, las castañas constituyeron la base de la alimentación en Europa antes del siglo XVI, porque en este siglo fue cuando se introdujo la patata, el maíz y fueron sustituyendo a la castaña. Pero, de hecho, la castaña, ya te digo que constituía la base de la alimentación y se tomaban secas, crudas, hacía harina de castaña. Y para la gente que la compre, que no la compre en la calle ya hechas, pues que asadas, que no la guarden plástico, porque en plástico se pueden enmohecer con facilidad. Y a mí las castañas siempre me recuerdan a la pinilla. Claro, porque nosotros en la casa, cuando vivíamos allí en la pinilla, en la chimenea, en el invierno, complábamos, le hace un cortecico, la hecha, teníamos chimenea, la echaba al fuego y luego la comía. O sea, me recuerda a mi pueblo, a mi padre, a mi madre. Pero, en fin, no nos vamos a ponernos tanto. Estamos en Navidad. Vamos a disfrutarla.